su candidatura y hoy nos tocó y mucha gente, presidente, yo me vine muy satisfecha y que en cada espacio, aquel abrazo de aquella mujer que me abrazaba y estaba conmigo y me decía que siguiéramos adelante, que teníamos que seguir luchando y eso llenaba a uno cada vez más de fuerza y de energía. Yo le quería decir, presidente, que yo nunca dudé de la justicia de mi país, yo nunca dudé de que usted me fuera a dar la respuesta que hoy me está dando y de verdad le digo gracias, presidente, gracias a los compañeros de lucha, gracias a todos los diputados que me han apoyado, gracias a ese pueblo que no me han abandonado, que siempre han estado ahí conmigo y me han seguido dando la fuerza, gracias a mis hijos que han entendido que nosotros tenemos que seguir, tenemos que seguir luchando porque esto es nuestro y que hoy me siento más satisfecha de ver que ese joven, esa juventud hoy más que nunca está herónica, está luchando por su Robert Serra, porque Robert Serra continúe en esa Asamblea Nacional. Y a usted le digo, presidente, con todo el amor del mundo, el amor de madre, gracias, señor presidente, por no abandonarme. Bueno, aquí estamos, presidente, con nuestra vida, con nuestro amor, nuestro abrazo, nuestra protección, él es un ejemplo de dignidad, de heroicidad. Zulay tomó la bandera de Robert y ahora anda en las calles, atendiendo al humilde, visitando casa por casa, trabajando, llevando amor, llevando, llevando, llevando la bandera de su querido hijo, de Robert. Robert, inolvidable Robert, por siempre Robert, inolvidable Robert. Me hubieran dejado a Zulay allí, por favor. Gracias, gracias.